Este evento fue pensado por los representantes de los diferentes programas de la Facultad de Educación en pro de reconocer la increíble labor que realizan los maestros cada día. Se está haciendo un reconocimiento especial a un maestro por cada programa en honor a esa exaltación por todo el buen trabajo que realizan cada día y la forma en la que permean positivamente la vida de cada uno de sus estudiantes. Es lo mejor que puede recibir un académico, un profesor. Es la primera vez en 15 años que yo llevo en la Universidad de Andalena que los estudiantes hacen este tipo de reconocimiento en nuestra alma mater. Este detalle de la celebración del Día del Maestro y con esta iniciativa de los estudiantes es como otro rasgo de esa calidad que tiene nuestra universidad, nuestra comunidad académica. Y yo ahí destacaría como la primera categoría, comunidad. Creo que nosotros en Unimagdalena hemos construido un espacio donde se vive la diferencia, donde se trabaja por la excelencia. Es como la respuesta a esa gratitud o atención o reconocimiento a lo que los maestros cada día desarrollamos, no solo en el aula sino también en otros espacios de los cuales tenemos oportunidad con ellos de compartir. Sirve de acicate, nos llena de más compromiso, de más responsabilidad, compromete y motiva aún más que nuestros estudiantes nos den este reconocimiento. Me siento muy orgulloso de nuestros estudiantes universitarios. Aún más incluyente e innovadora.